En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. sobre humildes viviendas de esta zona. En minutos, la ampliación de estas y otras noticias del día. Autoridades piden a los ciudadanos denunciar actos delictivos. Según cifras de la Policía Nacional, los robos con respecto al año anterior para esta misma fecha disminuyeron. Trabajadores del Plan de Empleo Social adelantan a esta hora recuperación de espacios que estaban invadidos por la maleza aquí en el sector del barrio Inscredial, como también en el separador de la 24. Ampliación de la información en minutos, en Enlace Noticias. Profesores mantienen su cese de actividades de carácter indefinido ante la negativa del Gobierno Nacional de aceptar varias de sus peticiones. Obispo emérito de Cincelejo, Nel H. Beltrán, cumple 25 años de su obispado. Este domingo en la Catedral La Inmaculada, celebración eucarística en honor a su nombre. Y en Nuestro Reportero Ciudadano tendremos las denuncias y quejas de algunos rufinos de Barranca Bermeja. Y en Deportes. Colombia y España igualaron a dos goles en la cancha del Estadio Nueva Condomina en Murcia. En Enlace Noticias tenemos las declaraciones. Finalizado este compromiso. Y al cierre, el artista vallenato Poncho Zuleta deleitó con su música a los asistentes al evento Café por un futuro organizado por la Policía Nacional en el Club Infantas. Con el patrocinio de Bar Sol Ecológico, Bar Sol Aroma, Delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, el noticiero que usted quiere ver. Así es, empezamos con lo que usted quiere ver azotados por los ladrones. Así denunciaron que se encuentran los habitantes del barrio La Floresta Baja y sus alrededores. A esta problemática se le suma, al parecer, la venta de sustancias psicoactivas a plena luz del día en el sector. Este robo que quedó grabado en una cámara de seguridad evidencia la inseguridad a la que están expuestos los ciudadanos del barrio La Floresta Baja y sus alrededores. Los afectados aseguran que literalmente están azotados por la delincuencia. A la señora también a las 6 de la tarde, a la vecina también a las 6 de la tarde del día domingo también le hurtaron el portátil y también fue en horas temprano, horas 6. El sector tiene una desventaja que es el caño que está a espaldas de él, pero pues yo ya cumplo un año aquí y no me ha pasado nada, pero el último mes sí es cuatro veces en menos de un mes. Cerrados, totalmente cerrados. Ya definitivamente nos tocó hasta por los techos se están metiendo, por encima de los techos se están metiendo y ya estamos, como les decía anteriormente, estamos a lo que hagan ellos. Agrega que han tenido que aprender a defenderse de los robos a mano armada y el raponazo. Después de las 8 de la noche, en las 60, con carrera 32A, no puede uno cruzar porque andan armados con cuchillos oxidados y están atracando a las personas. También en este sector el microtráfico a plena luz del día parece ser una problemática cada vez más compleja. El problema también son con los microtraficantes, en cualquier hora del día, en motos, en ciclas, distribuyendo droga por cualquier lado. El último robo en esta zona se presentó a una empresa de asesorías contables. El delincuente que ingresó a la misma y que está plenamente identificado por las víctimas se llevó seis computadores portátiles y una tablet. Por su parte, las autoridades aseguraron que la cifra de robos con respecto a la misma fecha del año anterior disminuyeron. El mayor Javier Alvear, comandante de la estación de policía Barranca Bermeja, aseguró que están combatiendo la delincuencia. Las cifras de robos a viviendas, por ejemplo, según el oficial, disminuyeron con respecto al año anterior. Y este año, lo que lleva el año, en la misma fecha, llevamos 73 casos, hay una reducción de menos 25 casos de hortas residencias, porque se viene adelantando un trabajo también de que de control, y sobre todo concientización a las viviendas, a todos los dueños de las viviendas, porque estábamos descubriendo que el factor que están utilizando algunos delincuentes es el factor oportunidad. Agregó que es importante que los ciudadanos tomen las medidas de autoprotección, sobre todo contra el flagelo del raponazo. Como recomendación, como Policía Nacional, le decimos a los ciudadanos que, por favor, no exhiban sus elementos de valor cuando vayan caminando, y sí es importante que vayan acompañados de otra persona, o en lugares donde frecuentan otras personas también, para evitar que sean víctimas de algún hecho, como hurto, hablemos del raponazo, en las calles, la denuncia para combatir todo acto delictivo, es importante que sea interpuesta ante las autoridades por las víctimas. Es importante también mencionar que el ciudadano debe denunciar estos hechos. Muchas veces, como ciudadano, pues soy víctima de un hecho y pues no lo denuncio. Es importante el denuncio de estos hechos para poder iniciar una investigación criminal, una investigación que nos conduzcan a la captura de estas personas y darles, posterior a esto, pues dejarlos a buen recaudo ante la autoridad competente. No olvide que la línea 123 de la Policía Nacional está abierta para que usted, en cualquier caso, en el que quiera ayuda porque está siendo víctima de Lampa, pueda dar aviso de inmediato. En otras noticias, a pesar de acuerdos parciales en defecode con el Gobierno Nacional, el paro del Magisterio continúa. Luego de la locución presidencial de este miércoles sobre acuerdos logrados por el Gobierno Nacional con sectores oficiales en paro, en las noticias buscó a la Presidenta del Sindicato de Educadores C de Santander en Barranca Bermeja, quien confirmó que en materia de ajuste salarial el acuerdo está dado. A los estatales se logró un acuerdo del 6.75. Lógico que este aumento a los maestros, pues también nos favorece, porque sobre eso tenemos los dos puntos que se ganó en el acuerdo de 2015, entonces para los maestros serían 8.75. Pero FECODE, como no está peleando solamente lo salarial, se levanta de la mesa porque tenemos pendiente que se le inyecta al Sistema General de Participación y a la salud, definir lo de la salud. Explicó, sin embargo, la docente que el paro de FECODE sigue porque hay que definir temas como salud y recursos para la educación pública. Queda pendiente lo que es inyectar el Sistema General de Participación y lo de salud que ya le corrieron el término hasta septiembre y luego entra a terminar la licitación, quien es el prestador para el nuevo servicio. Indicó la Presidenta del Sindicato Educador de Santander que es claro para ellos que hay que recuperar el tiempo que se ha perdido durante este paro. Nosotros los maestros de Colombia somos conscientes de que con el paro se rompió, se desescolarizó, pero estamos en espera de la directriz que nos defecó y tenemos la voluntad de mirar cómo se recupera este tiempo a los estudiantes. Como el paro sigue, la dirigente sindical expuso las tareas que se adelantarán este jueves. Una de ellas, el traslado de los maestros de Barranca Bermeja al vecino municipio antioqueño de Yondó para apoyar allí la causa de sus colegas. Tenemos un plantón aquí mismo en el Parque Camilo Torres, luego nos vamos en una caravana hacia el municipio de Yondó donde los compañeros nos están esperando y vamos a solidarizarnos con ellos. Visitamos Yondó, salimos y luego el viernes ellos nos acompañan en la actividad nosotros. Este miércoles los docentes se han concentrado en el Parque Camilo Torres Restrepo donde se han enterado de los acordados en Bogotá y del encuentro entre Colombia y España. El presidente de FECO de Carlos Rivas pidió al Gobierno Nacional inversión social. Y a partir de la fecha hemos definido que desde el 11 de mayo la federación se colocará al frente de la defensa de los recursos para el sistema general de participaciones. Los 20 billones de pesos que se roban en Colombia los corruptos se los vamos a quitar pero se los vamos a quitar en la movilización y en la lucha. El gobierno no puede decir que la principal lucha de nosotros es la lucha salarial. Esa se parte también de la lucha pero lo más importante es hoy compañeros encontrarnos con ustedes que ustedes nos brindan el apoyo. La Eucaristía de este domingo en la Catedral La Inmaculada estará dedicada a los 25 años del Obispado de Monseñor Nel Beltrán quien fuera Obispo de Cincelejo desde 1992. 25 años cumple de haberse ordenado como Obispo de Cincelejo Sucre Monseñor Nel H. Beltrán y por ello la diócesis de Barranca Bermeja dedicará su Eucaristía este domingo en la Catedral para recordar este hecho. El 6 de junio, este martes pasado celebramos el 25 aniversario en la Casa Episcopal y luego en la Parroquia del Espíritu Santo en el Parnaso y el domingo tenemos una en la Catedral donde yo era cura cuando me nombraron Obispo y donde me ordené porque yo me ordené sacerdote en la Catedral única que había antes cuando hicieron a esto diócesis en el Sagrado Corazón y para ser Obispo ya me ordené en la nueva Catedral de la Inmaculada. El Obispo de Mérito recordó para Enlaces Noticias como fue su Obispado en Cincelejo. Esa trayectoria en Cincelejo quedan muchísimos recuerdos haber llegado como Obispo tercer Obispo de Cincelejo a un departamento en ese entonces tan marcado por la pobreza y apenas en los inicios del desarrollo sin suficientes vías de comunicación y esas cosas y tener la fortuna de vivir en un departamento que crecía, comenzaba a crecer y comenzaba a crecer y se desarrolla y ahora está en un punto digno como departamento con un agente genial. A partir de las 10 de la mañana de este domingo se cumple este especial acto de conmemoración. Porque creen en Barranca Bermeja Alianza Inmobiliaria líder en la prestación de servicios inmobiliarios abre sus puertas en el puerto petrolero reciba asesoría personalizada en su oficina ubicada en la calle 50 número 1886 del barrio Colombia. A continuación conozca las denuncias, quejas y reclamos de nuestros reporteros ciudadanos. Empezamos nuestro reportero ciudadano mostrándoles estas fotografías del barrio Las Colmenas en la carrera 47 con 27 y las lluvias de las últimas horas deterioraron la vía quedó convertida en un cráter. En esta otra fotografía vemos como este conductor de taxi transporta de manera irresponsable cilindros cargados con gas colocando en riesgo su vida y la de los ciudadanos. Ahora nos vamos al barrio Los Laureles donde nuestro reportero ciudadano denuncia a este hombre que se ve en la fotografía quemando la basura a plena luz del día ocasionando un grave daño al medio ambiente. Cultura ciudadana, señores. Y no pueden faltar en nuestro reportero ciudadano los motociclistas imprudentes. En esta fotografía se ve como el pasajero de este vehículo lleva de manera irresponsable en sus piernas una carretilla. No hay derecho, señores. Seguimos con los motociclistas imprudentes. En este video vemos como desllevada una teja por el pasajero de esta moto. El conductor recorre varias vías de la ciudad con la carga peligrosa. Y terminamos nuestro reportero ciudadano mostrándoles esta fotografía en donde los niños nuevamente son víctimas de las imprudencias que cometen algunos motociclistas. En esta oportunidad vemos a este conductor transportando a menores sin protección por la vía de obras públicas. Si usted tiene alguna queja o reclamo puede enviar sus fotografías o videos al número de WhatsApp 322-305-2920. Recuerde que ahora usted es nuestro reportero ciudadano. www.enlacetelevisión.com Esa es nuestra página web los invitamos para que nos visiten y puedan conocer lo que pasa en nuestra ciudad y región. Invisalign ortodoncia invisible resultados muy visibles luzca su sonrisa no sus brackets crom es odontología especializada. Hacemos una pausa enlace noticias al volver en instantes espere detalles sobre la labor social que hace un grupo de mujeres esposas de uniformados de la Policía Nacional esto y mucho más al volver. Invisalign ortodoncia invisible resultados muy visibles únicos certificados en Santander luce tu sonrisa no tus brackets crom odontología especializada visita crom.com.co El Dorado Center donde comprar es ahorrar ya está listo y tiene lo mejor para damas caballeros y ropa infantil además calzado y mucho más el Dorado Center donde comprar es ahorrar frente al Parque Uribe el Dorado Center Segunda Expo Car San Silvestre San Autos Renault presente con sus mejores vehículos en la Gran Feria Automotriz única en el Magdalena Medio del 7 al 10 de junio en San Silvestre Autoservicio La Quinta cumplimos 26 años contigo aprovecha las grandes promociones y descuentos de aniversario La Quinta Torcoroma y el Parque 26 años donde su platica rinde mucho más Un líder es innovación es todoterreno es aventura es estilo es ayuda somos líderes en camionetas por el camino recorrido tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y paga en 2018 Suzuki está un paso adelante y te premia bajando los precios de todos los modelos 2018 aprovecha nuevos modelos y por menor precio oferta válida hasta el 30 de junio del 2017 Siempre juntos compartiendo experiencias aventuras y momentos incomparables que quedarán para toda la vida ¡Feliz Día Papá! Con Ultrasan Hogar las mejores marcas nacionales e importadas con amplios descuentos planes de pago personales por Libranza y con la ESA nuestra pasión es mejorar su vida ¡Visítenos! No quemes tus oportunidades por una comodidad temporal Enlace Televisión Pasión por el deporte y pelota quieta al lado de la selección Colombia en los partidos amistosos frente a España el 7 de junio en Murcia y el 13 frente a Camerún en Madrid con el patrocinio de Enlace Televisión ahora tiene WhatsApp tú puedes ser nuestro corresponsal escríbenos al 322-305-2920 envíanos tus quejas denuncias y acontecimientos noticiosos en texto mensaje de voz foto o video no recibimos llamadas 322-305-2920 el WhatsApp de Enlace Televisión más cerca de ti Restaurante Muralla China disfrute de los más ricos y deliciosos platos de comida típica china servicio a domicilios al 620-1878 estamos ubicados en la calle 52 número 2760 Gracias por seguir con nosotros en el noticiero que usted quiere ver Impala hace posible las buenas noticias en Enlace Noticias a continuación conozca la labor social que cumple Ángela Moreno al frente de un grupo de mujeres esposas de uniformados de la Policía Nacional Un trabajo social y comprometido es el que realiza en la región del Magdalena Medio Sandra Moreno esposa del coronel Luis Alfonso Quintero coordinando la labor y gestión de esposas de oficiales de la institución de la policía el objetivo beneficiar a miembros de la misma institución que por circunstancias de la vida se encuentran en situación de vulnerabilidad y requieren de ayudas Obras Sociales es una fundación que está encabezada en ayudar a la familia de los policías que se encuentran en estado de vulnerabilidad y que se están pasando por calamidad en estos momentos ha sido muy buena y Dios quiere que nos va a seguir yendo bien porque a partir de hoy es que vamos a empezar a esperar sus donaciones desde hoy y todo el resto del año y fue precisamente este el objetivo que cumplió Café por un Futuro una actividad que es organizada por estas mujeres que buscan lograr recoger los fondos suficientes para cumplir el fin social en Barranca Bermeja se cumple por segundo año consecutivo somos las señoras de los oficiales las que nos apoderamos de este evento entonces nosotros tenemos en el evento Café por un Futuro para recoger todos los fondos para poder apadrinar nuestros hijos de los policías entonces con los los empresarios que nosotros llamamos para que nos hagan sus aportes con esta gran donación nosotros los podemos apadrinar y poder ayudarnos a aportarles un granito de arena a nuestros hijos de los policías porque algunos están pasando por difícil situación económica además de esta actividad otras se realizan para lograr ayudas a quienes en la institución requieren de esta labor social un compromiso que se desarrolla en todo el territorio nacional en cabeza de quienes como esposas de oficiales de la policía asumen este rol de corazón y bondad con el que fortalecen el trabajo de la policía nacional Sandra Moreno en el Magdalena Medio continuará con esta importante función coordinando junto a quienes hacen posible que las ayudas lleguen a donde deben por esto son la nota positiva de la semana En otro campo informativo Personería Municipal trasladó sus servicios al barrio Nueva Esperanza en la Comuna 5 todo esto en el marco de su programa de la personería en su barrio Nuestra jornada social Personero en su casa continúa recorriendo los barrios de nuestra ciudad en esta oportunidad estuvimos en el barrio Nueva Esperanza Tienen una gran afluencia de público de personas que vienen a recibir nuestros servicios los servicios de la personería pero también aprovecho la oportunidad para agradecer al CISMEN a la Secretaría de Educación Municipal a Aguas de Barranca Bermeja a la Electrificadora de Santander a Inderva por supuesto también a entidades de salud como Corpotec CDUS que hoy se vinculan a esta jornada para traer servicios descentralizados a la comunidad Se logró atender y recepcionar las diferentes problemáticas que atraviesan los habitantes de este sector Magnífico todo muy bien porque me solucionaron cosas que creí que no me iban a solucionar Mi inquietud era lo del desplazamiento y lo del CISMEN y me dieron una respuesta muy concreta Les decimos en qué CISMEN se encuentra en qué EPS están si no tienen ninguna EPS les recomendamos algunas EPS para que ellos sean autónomos de escoger la EPS que ellos más quieran Para Aguas de Barranca Bermeja es muy importante el lograr apoyar este tipo de actividad en especial a la que hace la personería porque es estar cerca a las comunidades es llegar hasta las comunidades y esa es una de las tareas que también estamos adelantando en Aguas de Barranca Bermeja de no quedarnos únicamente en la oficina sino llegar a la comunidad Si quieres que esta feria comunitaria llegue hasta tu comuna escríbenos a nuestra fanpage Personería Barranca Bermeja o acércate a nuestra entidad ubicada en la calle 52A número 2405 frente al parque Camilo Torres Comunidad del barrio 16 de marzo y del asentamiento Nueva Juventud reclaman de la autoridad ambiental la poda de un árbol que amenaza con caer sobre humildes viviendas del sector Esos vecinos del asentamiento Humano Nueva Juventud del barrio 16 de marzo muestran su preocupación por el peligro que les representa este gigante árbol orejero que amenaza con caer sobre viviendas del sector Vemos el inconformismo del arbolito que ya se ha hecho una gestión para que vengan a cortarlo porque estamos corriendo riesgo en caso de que él llegue a caer cae sobre varias casas y entonces esa es la inquietud de nosotros Ya se hizo la gestión la representante del sector llevó una carta a medio ambiente y la policía ambiental también vino hizo tomas y hay dos cartas allá pero no han venido a definir nada sobre el árbol para cortarlo A pesar de las solicitudes que le han hecho a la autoridad ambiental en este caso la corporación autónoma de Santander Cas y a la Secretaría de Medio Ambiente aún no se han tomado las medidas tendientes a la poda de este árbol Hay unos ranchitos como ustedes pueden ver y puede haber una catástrofe entonces de verdad le pedimos la colaboración a los entes competentes de que por favor nos pongan manos a este árbol a ver si nos lo pueden cortar porque es un peligro para los habitantes de aquí de la comunidad de la nueva juventud del 16 de marzo Aquí toda la policía ambiental y pues vinieron y no han vuelto más entonces pues estamos pidiendo a las personas del casa a ver si vienen y nos colaboran con el árbol porque en verdad estamos bastante preocupados Además del peligro que les significa a estos vecinos el orejero la erosión también les afecta y pone en riesgo a más de 26 familias que allí habitan Tenemos la problemática del derrumbe que se a través de la llovina se ha estado derrumbando hemos tenido el problema del árbol entonces le pedimos a ustedes que nos ayuden por favor a que se haga el corte del árbol y sobre el derrumbe que no se olvide nosotros de la gente más necesitada aquí en el barrio Nueva Juventud Los afectados esperan la pronta intervención de las autoridades competentes como también de la empresa de energía eléctrica para tener allí regulado este vital servicio Labores de limpieza y embellecimiento adelantan trabajadores del plan de empleo social en el separador de la carrera 24 del barrio del recreo Trabajadores al servicio del plan de empleo social adelantan a esta hora obras de recuperación del separador de la 24 en el barrio recreo Enlace Noticias habló con la responsable de los trabajos Estamos interviniendo áreas que realmente necesiten la intervención donde se está demasiado enmalezadas donde se ven cantidad de residuos y como nos podemos dar cuenta son áreas principales donde debemos tener vías despejadas y lo que que veamos la representación de todas las cuadrillas funcionando en cada uno de los sectores de Barranca Bermeja Esta funcionaria hizo recomendaciones a la comunidad para mantener en buen estado este lugar y otros Tener muy en cuenta que se están haciendo unos trabajos para embellecimiento de la ciudad y que debemos actuar en pro de la recuperación de estos lugares no tirando residuos inorgánicos a los a los sitios donde se están haciendo la limpieza porque muchas veces nos damos cuenta que nosotros intervenimos y la gente empieza a colocar dichos residuos en las zonas donde ya se limpiaron También este tipo de trabajos de embellecimiento se adelantan en el sector del barrio Iscredial Segunda Expocar San Silvestre la gran feria automotriz única en la región del Magdalena Medio las mejores marcas se harán allí desde el 7 al 10 de junio en el centro comercial San Silvestre y a propósito de esa gran feria Expocar 2017 que organiza el centro comercial San Silvestre se busca brindarle a los ciudadanos la mejor asesoría y opción para que puedan comprar el carro o la moto de sus sueños Expocar 2017 es la segunda feria automotriz que se adelanta en el centro comercial San Silvestre hasta el 10 de junio usted puede disfrutar de ese evento que busca asesorar a quienes quieran comprar el carro de sus sueños hasta el próximo sábado 10 de junio a que disfruten de la gran feria automotriz del Magdalena Medio la única que tiene el centro comercial San Silvestre y que pueden venir a encontrar todos los barranqueños y todos los habitantes del Magdalena Medio hasta el sábado de 2 a 9 de la noche todos los 16 marcas de vehículos 8 concesionarios el año pasado tuvimos la oportunidad de tener 7 concesionarios los concesionarios siguen creyendo en Barranca Bermeja nos vienen a acompañar tenemos marcas Dodge, Jeep, Mazda Chevrolet Fiat tenemos Nissan y otros concesionarios Honda Motos entonces pueden encontrar diferentes gamas en las cuales vengan, aprovechen disfruten desde hoy miércoles hasta el sábado 10 de junio 2 de la tarde a 9 de la noche con esta feria sus organizadores buscan brindar a los ciudadanos varias alternativas de compra con las mejores marcas de carro y moto 8 grandes concesionarios 16 marcas de vehículos de todas las gamas y pueden encontrar el carro de sus sueños sector financiero para que puedan mirar las mejores opciones de créditos con los concesionarios o con los diferentes bancos así que presten mucha atención si quiere asistir a la gran feria Expocar bueno, invitarlos al segundo Expocar Missan Silvestre 2017 16 grandes marcas y algo importante tienen los diferentes concesionarios Test Drive para que manejen el carro de sus sueños retoma diferentes posibilidades de créditos con el sector financiero y con los mismos concesionarios entonces invitándolos a todos a que se acerquen en el acceso del centro comercial y empresaria Las mejores marcas la mejor opción de compra y cerca a todos Expocar Centro Comercial San Silvestre Barranca Bermeja no hace parte de los 37 municipios de Santander que recibirán inversión por la venta de Isagen a una firma canadiense El gobierno nacional acaba de expedir el decreto ley 940 de 2017 por el cual reglamenta la ley 1815 de 2016 y fija cuáles son los departamentos y municipios que se favorecen con los recursos por la venta de Isagen a una firma canadiense Los departamentos que abarca esta distribución son Antioquia Santander Caldas y Tolima En cuanto a Santander son 37 los municipios que podrán favorecerse con obras de inversión con los recursos por la venta de esta empresa de energía Barranca Bermeja no aparece en este listado de los 37 municipios que por Santander les corresponde dicha inversión cuyo monto total asciende a un 10% de lo que fue la venta del activo Este decreto expedido por el Ministerio de Hacienda tiene fecha del 5 de junio y se espera ahora el pronunciamiento oficial desde Barranca Bermeja por este sensible hecho que afecta a las finanzas del municipio 12.28 minutos del mediodía es momento de una segunda pausa en enlace noticias al regresar en instantes en la información deportiva les tendremos un informe especial desde España con Ariel Quiceno que nos cuenta las reacciones del empate con la tricolor ya regresamos Invisalign ortodoncia invisible resultados muy visibles únicos certificados en Santander luce tu sonrisa no tus brackets Chrome odontología especializada visita chrome.com.co Un gran equipo trabajando cada día buscando la noticia avanza a esta hora a procesos de socialización fue agredida brutalmente estado sin conformismo ante el mal estado analizando los hechos con seriedad tratando cada tema con profundidad informando clara y verazmente durante todo el día toda la información de Barranca Bermeja generada de manera ágil oportuna y veraz cobertura total en nuestras emisiones de 12 del mediodía 6 de la tarde y fin de semana enlace noticias lo que usted quiere ver estrene moto con Comultrasan motos tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo y la cuota de financiación más barata llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial Comultrasan motos estrena hoy el vehículo Toyota de tus sueños 4Runner un vehículo de lujo con el alma de una 4x4 Rap 4 lujo fuerza y estética y Hilux una nueva era en pickups con Toyota siempre hay un camino nuestra historia el camino construido que nos recuerda una vez más que lo hemos hecho en compañía cumplimos 26 años contigo la quinta 26 años con los mejores precios la escuela de artes las tablas te ofrece taller inducción al arte taller de arte incluyente taller de actuación inscripciones abiertas somos industria cultural de Barranca Bermeja estar cerca es contar con un chat en línea en nuestro portal web poder verificar la identidad de nuestro personal y muchos otros servicios en nuestra app móvil comunicarte a la línea de atención los 7 días de la semana las 24 horas del día o recibir atención personalizada en nuestras oficinas infórmate en www.esa.com.co línea de atención al cliente o descarga nuestra app en app store o play store ESA más cerca de ti ESA Grupo EPM vigila super servicios estamos hechos para persistir así es como descubrimos quienes somos segunda expocar San Silvestre Toyota presente con sus mejores vehículos en la gran feria automotriz única en el Magdalena Medio del 7 al 10 de junio en San Silvestre Viernes Loco Sí, este 9 de junio es el Viernes Loco Más por Menos Papel Mega Rollo Familia por 12 unidades 11 mil pesos Huevos Quiques Amarrado AA por 30 unidades 7 mil 950 pesos Más por Menos Aplican condiciones y restricciones 12 y 32 minutos del mediodía es momento de establecer contacto a esta hora de la tarde con nuestro compañero Ariel Quiceno Mendoza quien se encuentra en España para contarnos detalles de lo que fueron las reacciones del empate 2-2 con la tricolor Ariel Adelante Buenas tardes Hola Naila, ¿qué tal? Buenas tardes Saludos para usted y para todos los televidentes de Enlace Noticias en la ciudad de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio Se ha jugado el compromiso entre España y Colombia con igualdad a dos tantos partido que se disputó en el Estadio Nueva Condomina de Murcia por el equipo español ha marcado David Silva y Álvaro Morata por el equipo colombiano Edwin Cardona y el Tigre Radamel Falcao García este último tenemos sus declaraciones lo que dijo finalizado este compromiso igualdad de Colombia frente a España Muy contento, muy contento con el partido creo que parte de toda la selección fue bueno porque España es un equipo importante con buena tenencia de balón y bueno al final no pudimos llevarnos la victoria Sin duda alguna Falcao el Tigre García el goleador de la selección Colombia y otro que habló en zona mixta Giovanni Moreno ahí estuvo el micrófono de pasión por el deporte de Pelota Quieta y Enlace Televisión haciendo referencia a este compromiso frente a los españoles Lo que se destaca para Colombia y lo que veo es que remontarle a España con un 1-0 en su casa con su gente con su posición de la pelota remontárselo yo creo que eso es muy difícil cualquier rival lo hace y Colombia lo dice entonces creo que es un buen balance Los españoles también hablaron con los medios de comunicación uno de ellos Gerard Piqué dio tema aquí en España por sus declaraciones entregadas finalizado el partido de Colombia frente al conjunto español pero aquí lo que significa para él lo que fue este compromiso y que terminó empatado a dos tantos No, estoy feliz de estar aquí y intento demostrar cada día que juego con la selección Bueno, sí, fue especial mi mujer es de ahí y obviamente conozco el país y creo que fue un buen espectáculo para los amantes de fútbol Muy buena aún el gol de Morata ha hecho que aún no hayamos encajado ninguna derrota creo que el equipo está creciendo está jugando mejor la intensidad es muy buena a pesar de que haya partidos amistosos y solo puedo hablar positivo en referente al míster Dijo además que se sintió muy orgulloso de enfrentar a el seleccionado colombiano de donde es su esposa Shakira Es todo desde España un informe para Enlaces y Noticias de Ariel Quiseno Mendoza Feliz tarde para todos Enlace Televisión Pasión por el deporte y pelota quieta al lado de la selección Colombia en los partidos amistosos frente a España el 7 de junio en Murcia y el 13 frente a Camerún en Madrid con el patrocinio de Gracias a Ariel por su información desde España y en noticias deportivas locales los partidos de minifútbol de mayores que se realizan en la cancha de la planada del cerro en la comuna 4 de Barranca Bermeja cuenta con una masiva participación de espectadores Se juegan de manera satisfactoria los encuentros del campeonato de minifútbol de mayores Estos partidos en la cancha de tierra de la planada tienen gran acogida Todos los sábados estamos jugando los sábados desde las 6 de la tarde hasta las 10, 11 de la noche tenemos fechas ahí y realmente el torneo ha dado un buen resultado el nivel pues prácticamente los equipos están parejos el equipo primero que lleva 10 puntos al último la diferencia son 3, 4 puntos y estamos esperando ya pues terminar la primera fase que se va a jugar ya prácticamente en dos semanas se va a jugar la ronda de eliminación directa y en el momento ya vamos a jugar la primera fase que terminamos este fin de semana El nivel deportivo es alto y algunos equipos como el del corregimiento del centro se han destacado en este torneo le contamos con 8 equipos participantes en el cual pues el equipo que va encabezando la tabla de posiciones es el equipo del centro de Ecopetrol es un equipo que es muy bueno ha sido desde que empezó el torneo ha sido muy competitivo y le sigue el combo de muñecos también es un equipo que también es muy competitivo y ha estado jugando en varios torneos aquí en Barranca La invitación es para que usted haga parte de esta fiesta del minifútbol estamos invitando a todos los amantes del minifútbol del sector de la cancha de la planada del cerro de la comuna 4 para que se acerquen para que vean buen fútbol donde están jugando los veteranos mayores de 40 años están dando un buen espectáculo como es el minifútbol en Barranca Bermeja 8 equipos participan en este torneo de mayores Hasta aquí los deportes con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet ahora en su nueva sede en el barrio Colombia Muy bien es por el momento todo en deportes hacemos una pausa en enlace noticias al volver les contaremos cómo disfrutaron los asistentes del concierto de Poncho Zuleta en el Club Infantas evento que se realizó en el marco de Café por un futuro ya regresamos Electrofair ilumina tu vida Electrofair es garante en calidad en materiales eléctricos Electrofair ilumina tu vida Aguas de Barranca Bermeja se traslada a nueva sede para su mayor comodidad ahora puede acercarse a nuestra oficina de atención al cliente en la calle 49 número 1768 del barrio Colombia nuevas instalaciones mayor espacio y mejor acceso horarios de atención de lunes a viernes de 7 a 11 de la mañana y de 2 a 5 de la tarde Aguas de Barranca Bermeja toma lo mejor de nosotros un gran equipo trabajando cada día buscando la noche avanza a esta hora a procesos de socialización fue agredida brutalmente en su inconformismo ante el mal estado analizando los hechos con seriedad tratando cada tema con profundidad informando clara y verazmente durante todo el día toda la información de Barranca Bermeja generada de manera ágil oportuna y vera cobertura total en nuestras emisiones de 12 del mediodía 6 de la tarde y fin de semana enlace noticias lo que usted quiere ver frente a una declaratoria de alerta por temporada invernal el consejo municipal para la gestión del riesgo y prevención de desastres se permite hacer las siguientes precisiones alerta amarilla se declara cuando la persistencia e intensidad de las lluvias puede ocasionar desbordamiento de los ríos en los próximos días o semanas alerta naranja se declara cuando la tendencia ascendente de los niveles de los ríos y la persistencia de las lluvias indican la posibilidad de que se presenten desbordamientos en las próximas horas alerta roja se declara cuando el nivel de los ríos alcanza alturas críticas que hacen inminente el desbordamiento si juntos nos preparamos juntos lo logramos en Barranca Bermeja si es posible la prevención y atención de desastres enlace televisión pasión por el deporte y pelota quieta al lado de la selección Colombia en los partidos amistosos frente a España el 7 de junio en Murcia y el 13 frente a Camerún en Madrid con el patrocinio siempre juntos compartiendo experiencias aventuras y momentos incomparables que quedarán para toda la vida feliz día papá vamos a lo ver al agua preservamos la naturaleza es creación divina Ciénaga San Silvestre un paraíso náutico cerca a usted un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena medio Maquillador profesional asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz asesor de imagen belleza y estilo en un solo lugar nos conocemos de toda la vida crecimos juntos desde siempre te hemos entregado los mejores precios aún así nos preparamos cada día como si fuera el primero somos tu casa autoservicio la quinta que bien Poncho Zuleta deleitó con su música a los asistentes al Club Infantas para participar de la campaña de la Policía Nacional Café por un Futuro El artista vallenato Poncho Zuleta estuvo la noche del miércoles en la ciudad atendiendo una invitación de la Policía Nacional para participar de la obra social denominada Café por un Futuro campaña liderada por las esposas de los oficiales de la institución en las noticias dialogó con él a su arribo al Club Infantas para tratar así de colaborar con una causa para tratar de sumarnos a obras sociales que son benéficas para la institución para la niñez para tantas cosas hoy lo hacemos en esta hermosa y próspera ciudad de Barranca Bermeja gracias a una invitación que me hace este promisorio oficial de la Policía mi compadre Coronel Quintero ¿cómo se conocieron? este es mi hermano mi compadre querido ahí está ahí está ahí está entonces hoy lo hacemos con gran cariño y aspiramos que sea pues del beneplácito de todos de todos los policías de la patria Poncho Zuleto se refirió al futuro de la música vallenata igualmente al festival vallenato del Magdalena Medio que tiene como sede cada año a Barranca Bermeja en Barranca Bermeja cuando el folclor vallenato ha perdido gente como Martín Elías pero el vallenato se mantiene ¿no? porque el vallenato es un género musical hermoso no porque yo sea parte del folclor y es un folclor que oye representatividad del país en el resto del mundo el vallenato es un folclor que cada vez crece aquí tenemos un festival vallenato de Barranca Bermeja tiene usted la oportunidad yo vengo a cada rato a ese festival un abrazo muy grande a Barranca Bermeja a sus gentes queridas el calor humano y el calor que da el sol de Barranca un abrazo a todos nuestros queridos policías de la patria un abrazo el pulmón de oro deleitó al público asistente al salón cruciana con su amplio repertorio musical acompañado por su universidad del vallenato y del rey de reyes Gonzalo Elcocha Molina tiene muchos recuerdos de Barranca Bermeja Cocha claro aquí no fue que inicié yo con Diomedes claro y tenía aquí había un hombre que me quiso mucho que le grabó mucho a Alfa Gutiérrez Garibaldi son los que me atendían muy bien aquí el auditorio fue colmado por quienes se vincularon a la noble causa de la asociación obra social pero que a la vez gozaron de este encuentro con uno de los más grandes de la música vallenata Poncho Zuleta bien y del vallenato pasamos al teatro pues un festival por pareja se cumple desde este jueves en el suroriente de la ciudad una singular forma de hacer teatro en la ciudad es promovida en el suroriente de la misma se trata del teatro por pareja que esta semana tiene su encuentro especial estamos invitando a la comunidad de Barranca Bermeja a que nos acompañen el día jueves viernes y sábado para el festival de teatro por parejas pequeño formato en el barrio 9 de abril en la corporación teatro andante la idea del formato en pequeño formato del festival que estamos organizando teatralmente emparejados es con requisiciones mínimas llevando hasta el punto que sea teatro puro que solamente los artistas se conecten con el público en general y al decir una singular forma hace referencia a que este tipo de puesta en escena es propia de artistas de Barranca Bermeja que buscan aprovechar pequeños espacios para dar rienda suelta a su talento el formato consiste en que es en una tarima pequeña y trabajan solamente la pareja su actuación es inédita su obra es propia de la pareja que se va a presentar y hasta el momento hay 10 parejas inscritas para el festival queremos invitar a partir de mañana jueves viernes y sábado para que nos acompañen a la corporación teatro andante con su festival teatralmente emparejados para que vayan a ver artistas locales que de verdad que va a estar muy bueno queda en el barrio 9 de abril cordialmente invitados para que todos vayan la invitación está abierta al público y a los artistas que deseen ser protagonistas de teatro por pareja que ha programado sus funciones de jueves a domingo con esta excelente información damos por terminada la presente emisión de enlace noticias antes de irnos les recuerdo como siempre materiales eléctricos electrofer ilumina tu vida ahora también en su nueva sede en la avenida 36 les recuerdo los esperamos seis en punto de la tarde con más de lo que pasa en nuestra ciudad y región ustedes gracias por la preferencia y que tengan todos una feliz tarde con más de lo que pasa Gracias por ver el video.